Póngalo y bataleja, vaya ¡Eh! ¡Saltaron los lentes oscuros! ¡Eh! ¡Cuál es la fe! ¡Sabrosa! ¡Mereja, sabrosa! ¡Uh, uh, uh! ¡Mereja, sabrosa, 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 sabrosa! ¡Saltaron los lentes oscuros! ¡Mejan los lentes oscuros! ¡Ah! ¡Vaya, sabrosa, 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 sabrosa! ¡Y ahora con la cena! ¡Abbrazos! ¡Uh! ¡Oye, feliz, con tus hijos caminando! ¡Que vivan, ven, 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 ponemos la fe, mi amor! ¡Mámbios! ¡Usa, vías y sin pensar que hay mi arte! De gris o de ti estoy sufriendo mi co-teña de amor Yo le digo que el sabor que yo ya sabes que el cariño es un amor Que el otro manco siempre encontró Domingo con el que ahora falla el tiempo La hoy en tu padre ya lo sabes que el hijo te acabó Que no te vean yo con el que tu loca boque Y nunca lo vi en el oculto como te quedo ¡Vamos a ver! ¡Solera! ¡Muena! 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 Hacemos las syllableas ¡Ok, puedes ponerla! ¡ILa! O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea O sea, o sea O sea, o sea